Esta caja contiene un antes y un después. El Gobierno de Navarra subvenciona la adquisición de productos para autonomía y cuidados personales, seguridad en el hogar y participación e inclusión social y comunitaria para personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia. Avancemos hacia una sociedad más accesible para todas y todos. Infórmate en productosdeapoyo.navarra.es o en el teléfono 848-426900. Haz tu vida más accesible.